¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿qué tal estáis vosotros? Pues muy bien, con mucho trabajo, pero encantado también de tenerte con nosotros un día más. Vamos a analizar esa intervención que tuvo ayer el adorado Sánchez delante de los miembros de su partido, porque es que da para rato. En primer lugar, a mí me pareció verle un poco nervioso, porque es verdad que estaba teniendo un discurso bastante sencillo, sin embargo, no hacía más que mirar la hoja. O sea, prácticamente cada palabra que decía tenía que pararse a mirar el papel que tenía encima de la mesa. Y por otro lado, se ha radicalizado, aún más, porque parece que ha absorbido un poco el discurso de Podemos. ¿Qué es lo que te pareció a ti? Pues yo, efectivamente, yo lo vi nervioso, con una hipergesticulación, el lenguaje no verbal era realmente atronador, y yo creo que cada vez que bajaba su mirada al papel, yo creo que no era para leer lo que tenía que decir, sino para que ver, era una anotación que ponía qué cara debía poner. Es una persona bastante hierática, digamos, inexpresiva en su forma de comunicar. Yo diría, pues ahora tienes que estar como un gatito lloroso, pues ahora me pongo lloroso. Ahora tengo que hacer un poco el penas, hago un poco el penas. Ahora tengo que estar, hacerme el emocionado, ahora que me hago el emocionado. Ahora tengo que interpretar que eso lo he hecho por vosotros, señorías, que no lo he hecho por mí, porque soy una generosidad encarnada, ¿sabes? Era todo muy, 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 muy forzado. Yo creo que este hombre, efectivamente, ha hecho solo este movimiento para salvarse él, ¿sabes? Si tiene algunas validades internacionales, si lo he hecho a su partido no es lo mismo que si te echa la ciudadanía en nuestras elecciones. Yo creo que todo ha sido en clave de salvarse a sí mismo, y efectivamente una cosa curiosa es ese giro, digamos, a la izquierda. Bueno, yo no, a la izquierda populista y cínica, que es lo que tenemos en nuestro país, porque es que realmente se está yendo hacia un sector, hacia un rincón del cuadrilátero donde no hay muchos más votantes de los que tienen. Con lo cual, sí que es cierto que visualizamos que en las autonómicas y municipales se comió a Podemos, por eso no fue tan grande la caída, pero si haces una extrapolación no va más allá de 90 diputados y las migajas de lo que sea esa cosa extraña que se llama sumar. Con lo cual, yo creo que se ha metido en un jardín muy complicado si quiere lograr sus objetivos electorales, porque se está yendo en la esquina del cuadrilátero donde los votantes son los que son. Y también es cierto que la ciudadanía española ya tiene más claro que el agua que con este hombre no vamos a ningún sitio, solo al precipicio donde nos lleva este señor. Cada vez lo tenemos más claro, sí que él ha salido con la estrategia del Doberman, no recuperar esa campaña electoral que hizo el Partido Socialista con Felipe González y con el miedo de que viene la ultraderecha a la que ahora ha calificado como la extrema derecha y la derecha extrema, refiriéndose al PP y a Vox y esa ola reaccionaria. ¿Acaso crees tú que el hecho de que cambie las palabras para seguir diciendo lo mismo va a tener algún efecto? Porque hemos visto, por ejemplo, en Castilla y León que eso no lo tuvo. No, es que por mucho que él quiera, es que el problema es que muchos políticos se ponen en su propia cápsula, en su propia caja de resonancia y se creen sus propias mentiras. Y no hay nadie que le diga, oiga, que vas desnudo, ¿no? Como lo sabéis, los cónsulos romanos cuando llegaban a las victorias tiene un señor al lado que le iba diciendo, memento mori, recuerda que eres mortal. Aquí como todo el mundo le aplaude, él se ha creído sus propias mentiras. Y por supuesto, es muy, ese lenguaje es significar. Porque dice, no es que resulta que como los trumpistas querrán asaltar el Congreso de los Diputados y yo como víctima. Oiga, si no hace falta y sea Trump, usted mira un poquito a la derecha de donde estaba sentado y tiene a los señores de Podemos, que eran unos de los impulsores de rodear al Congreso. Si los tiene a su lado, si son sus socios. Oiga, y tampoco hace falta ir muy lejos. Mira usted un poquito para arriba, de cuando estaba sentado en el Congreso, y tiene unos señores que tienen un golpe de Estado, de verdad, que son sus socios. Con lo cual, no es creíble, ¿sabes? Entonces, este hombre tiene un problema, porque dirá que viene una ola de fascismo y nazismo y todo lo que se le ocurra, pero la realidad es que con quien se ha coaligado, con quien ha gobernado y con quien nunca ha negado y no ha rechazado, son realmente con los que han tenido realmente posiciones fascistoides, como fueron los que hicieron el golpe de Estado en Cataluña o aquellos que no respetan lo que sale en las elecciones y quieren rodar el Congreso para amedrentar al Legislativo, al órgano soberano de nuestro país. Con lo cual, yo creo que este lenguaje se ha metido en un jardín que yo no sé cómo saldrá. Pero ahora bien, cuidado que con este señor, acordémonos cómo ganó las primarias en su momento y tampoco hay que confiarse demasiado. No tenemos que confiarnos, desde luego, porque si ha convocado estas elecciones en esta fecha en concreto, ¿tú crees que José que ha sido por algo? Sí que, por ejemplo, también desde algunos medios de comunicación están defendiendo que después de lo ocurrido en los comicios no había otras fechas y ya como que le pillaba todo un poco justo y Sánchez tenía que convocarlo este 23 de julio. Pero es evidente que esto va a afectar muchísimo a la participación, porque la gente va a estar de vacaciones y mucha gente no va a votar por correo o va a decidir no acudir a votar porque probablemente estén en la playa. ¿Crees que esa bajada de participación va a beneficiar al Partido Socialista? ¿Por qué? Vamos, yo creo que puede beneficiar. ¿Desde qué punto de vista puede beneficiar? Si Sánchez logra tensionar a la sociedad de tal manera que su electorado potencial vea esto como si fuese una especie de estado de excepción que o votan o realmente viene Adolf Hitler, se revive y entra por la castellana, ¿sabes? Si logra este estado de excepcionalidad sí que es posible que estas personas que, digamos, si son de estado social, digamos, no muy alto y no tienen muchas posibilidades de ir muy lejos de vacaciones pues sí que pueden votar. Es cosa muy sencilla. Pero si no se logra ese estado de excepcionalidad lo tienen muy mal, realmente. Siempre y cuando, también te digo una cosa, que yo como no soy de ningún partido, siempre y cuando PP y Vox lo hagan como tienen que hacer, como Dios manda. Que eso ya es harina del otro costal, claro. ¿A qué te refieres de cómo lo haría, fijo cómo lo tiene que hacer para ti? Porque también estamos pendientes ahora mismo de esos pactos a los que tiene que llegar con Vox si no quiere dejar algunas regiones o algunos municipios en manos de la izquierda. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Va a haber, finalmente, esto de esto, una estrategia política que está manteniendo el Partido Popular de cara a las elecciones y pactarán en el último momento o no? ¿O va a llevar esta actitud de la lista más votada hasta el final? Bueno, conociendo a los políticos, esto todo es un paripé. Vamos, sí, seguro que me equivoco, como casi siempre. Pero vamos, los políticos como los conozco es un paripé, una gesticulación para intentar separarse. Pero yo también te digo, en esta situación como que se está construyendo, yo tenía pocos complejos, ¿sabes? Porque Vox no es de extrema derecha, por mucho que lo diga el presidente o su porquero. Es que no es de extrema derecha. Tiene unos postulados donde el PP está de acuerdo y otros que no están de acuerdo. Oiga, pues póngase de acuerdo. Es que alguien que ha pactado con los que mataban a sus propios corregionarios, es que no tiene ninguna validez moral para decir que no puedes pactar con él, que no seamos ingenuos. ¿De volvamos la pelota a ellos? Es que no puede ser. No sé si reparaste dónde se hizo esa comparecencia, bueno, ese meeting reaccionario de Sánchez. Se hizo en la sala Ernest Yuc, un socialista asesorado por ETA. Y ninguna de las señorías dijo, oiga, pero me puede explicar cómo es posible que usted pacte y flirte con los que no nos mataban. Es que realmente es una cosa de traca. Yo creo que ni Vox ni PP debe entrar en complejo de decir, oye, señores, nosotros somos partidos de derecha o centro de derecha, tenemos cosas que estamos de acuerdo y cosas que no estamos de acuerdo. Y como cualquier negociación, uno cede en un lado y otro cede en otro. Lo importante es la gobernabilidad y empezar a reconstruir toda la destrucción que ha dejado el populismo socialista, tanto a nivel nacional como las comunidades, como los municipios, que en los municipios ya nos encontraremos algunas cosas extrañas. Y si no, al tiempo. Un último asunto, José, como catalán, pues si quería preguntarte cómo has recibido ese abandono de la política de Inés Arrimadas. Pues que Inés Arrimadas, de hecho, hace tiempo que había dejado la política. Ese es el tema. Vamos, cuando hicieron esa renovación no renovadora de Ciudadanos con Patricia Aguas, que, vamos, yo creo que le han dado las llaves para una edificación de emolición, con lo cual también es un regalo envenenado, yo creo que Inés Arrimadas empezó a irse de la política cuando se fue de Cataluña. Claro, es que tener 36 diputados, la primera fuerza política en Cataluña, primera vez en la historia como ciudadanos en su momento, tener, sí que este turno podía conformar gobierno, pero con una posición dura, realista, sin complejos, constructiva, yo creo que a las siguientes elecciones podían haber no 36, sino 40 y podían haber formado gobierno. Claro, lo fácil, te vas a Madrid, cada uno por sus razones, yo, si no hay razones personales, por supuesto, las respeto, cada uno tiene, yo también me exilé a Madrid por razones personales, eso lo respeto, pero como político, si realmente estás ahí, digo, ostras, quédate, hace esto, una persona que tenía un gran predicamento en toda la sociedad catalana y el conjunto de España y construye ese relato a los próximos cuatro años. No empezamos a soñarnos de que queremos llegar a Moncloa y ser el nuevo PP o queremos ser el nuevo PSOE, que nunca se sabía si eran de una cosa o de otra. Pero vamos, yo creo que es la consecuencia lógica de algo que ya ocurrió a finales del 17, con las elecciones autonómicas de finales del 17, la del 155, y la renuncia por parte de Nesarrimadas y de Ciudadanos de jugar el papel porque fue creado, es decir, defender la libertad en Cataluña y conseguir que el Estado de la Nación nunca más estuviese en manos del nacionalismo por este sistema electoral que tenemos. Bueno, pero en fin, esta es mi forma de verlo. Ya que estamos hablando de Cataluña, ¿qué crees que puede pasar finalmente en Barcelona? Porque ha sido Trías quien ha ganado esas elecciones, pero Colboni podría conseguir los suficientes apoyos para desbancarle, en este caso, de la alcaldía. Y por otro lado, también como ha recibido el triunfo que ha tenido el Partido Popular, pues con mayoría absoluta, pues por ejemplo, la de Albiol en Badalona, o que un partido como Vox haya conseguido representación en las cuatro capitales de provincia y haya también duplicado sus concejales. Vale, pues empieza por el final, si te parece. Que Vox tenga esta representación un síntoma de cambio en Cataluña, yo creo que Vox nunca hará el papelón que hizo Ciudadanos en su momento, estoy mucho más tranquilo en esta situación. El tema de Albiol, Albiol lo conozco personalmente, Albiol tiene un perfil que encima es buena persona, demasiado creo que para estar en política también, te confieso. Pero la mayoría absolutísima que ha conseguido en Badalona es fruto de cuatro años de constancia, de recuperación, de relato, de estar en las calles, aquello que te decía que no hizo Ciudadanos, lo hizo Albiol. De hecho, no sé si lo habrás visto, pero hay un vídeo muy interesante de Albiol que dando un meeting en una calle de Badalona y en uno de los edificios detrás del meeting había una bandera independentista de las pucas que hay en Badalona. Y entonces salió la señora y le dijo no sé qué a Albiol, Albiol le dijo, mire, usted es independentista y yo no, en eso no nos ponemos de acuerdo, pero que nos ponemos de acuerdo para que Badalona sea más segura, más limpia, tal, 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 tal. Y le dice a la mujer, sí, y te voy a votar, el independentista. No lo había visto, no lo he visto, Es maravilloso, si lo puedes buscar, porque es maravilloso, pero eso es lo que es una política, no es un paracaidista que viene y se va, sino alguien que está en las calles, que está en el territorio y que va construyendo este relato. Y por último, el tema del ayuntamiento de Badalona. Viendo las primeras reuniones que han tenido los políticos, las primeras reuniones siempre son paripé, siempre son también puestas en escena y tal. Yo, vamos, no tengo muy claro qué pasará, pero me da el no sé qué que debería ser alcalde de Barcelona y quizás con el apoyo del Partido Socialista. Pues veremos si finalmente es eso lo que ocurre. Ahí queda ese adelanto de lo que puede pasar en Barcelona. Cuando lo sepamos, volvemos a contar contigo o puede que antes. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.